Gracias. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar de hoy miércoles, donde tendremos una revisión, un análisis completo de los fundamentales más importantes de la sesión, incluyendo los que ocurrieron anoche. Un saludo acá para Omar. Buenas noches. Yuri, ¿cómo vas? Luis, Andy, ¿cómo vamos? Buenas noches. Pura vida para acá, para Mauricio, que se está con ya. Ya los voy, ya me voy acordando de todos los que se van conectando seguido con nosotros, tanto de la audiencia de GoToWebinar como de Facebook Live. Bienvenidos. Por acá para Facundo. ¿Cómo vas, Facundo? Cristian. Hendrix, ¿cómo vas? Buenas noches. Tendremos una sesión súper interesante. ¿Cómo vas, Camilo? ¿Qué tal todo, mi hermano? ¿Cómo vas? Hola, Luis, ¿cómo vas? Y Freddy, buenas noches. Un saludo. Qué bueno, ya estoy en RAID 2 a 3. Súper bien. Ah, 2.3. Súper bien, Yuri. Muy, muy bien. Muy bien. Eurogen, ya la revisamos. Se dio súper bien. Lastimosamente a mí me sacó en 1 a 1. Pues me sacó bien, pero me sacó el spread. Bueno, más de 1 a 1. Casi como 1.5 a 1 más o menos. Por acá Jesús. David. ¿Cómo vamos? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bienvenidos sean a este webinar. Mientras va llegando la mayor cantidad de personas, vamos a hacerlo de siempre. El aviso legal y de riesgo. Felipe, sí, señor. Así es. Alexander, ¿cómo vas? Recordemos que operar con contratos por diferencia. CFD y Pórex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Un saludo acá para Walter. ¿Cómo vas? Nicolás, muy buenas noches. Y Hendrix dice que aún está en la operación. A mí me sacó un poco el spread. Ya te la muestro para que miremos cómo fue mi entrada. A ver, entonces, ayer, lo siento, no me acuerdo exactamente quién fue la persona que nos dijo sobre el activo. Si por ahí está esa persona, muchas gracias por haberme hecho analizar el Eurogem porque me hizo tomar una excelente operación. También pasa muy seguido acá que alguien da una recomendación como lo hizo mi colega Sebastián y tomamos una operación en ese tiempo. Creo que fue Libra neozelandés. A ver, esto va a seguir cayendo. Esto tiene mucho espacio. Yo entonces le entré acá. Se pueden dar cuenta que... A ver, vamos a hacer un repaso del horario en la que... Hendrix, gracias, gracias mi hermano. No lo voy a olvidar, lo prometo. Yo sé que fuiste tú y te doy el crédito a ti porque lo fuiste tú. Un segundito. ¿Qué le pasó a esto? Un segundito, que es que no me está sirviendo el... ¿Qué le pasó al demo helper? Para que revisemos... A mí casi me saca Omar, mira. Aquí estuvo cerquita de sacarme. Bien. Estuvo a... Nada. Sí. Estuvo muy cerquita un segundo. Y ahora sí. Entonces, a ver, sí. Ya me está sirviendo normal. Ahora sí, ya. Bueno, listo. Tenemos, bueno, es que este activo... Claro, ya les explico qué pasó. Entonces, tenemos la formación de un hombro cabeza. Nosotros entramos por acá. Planteamos la orden por acá. En la madrugada, más o menos como a las 2 de la mañana, hizo esto, cayó, pero 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la mañana, más o menos, el activo casi me toca el stop loss. Yo estaba, pues, en otras cosas. Entonces, cuando volví, yo volví al activo como a las 12 del día, ya estaba en 1 a 1. Pues, pasé mi stop loss a break even, listo. En este momento, mi riesgo era 0. Después, más o menos como a las 2, 3 de la tarde, el spread, si se dan cuenta, nunca me tocó el 1 a 1. Bueno, entonces, cuando iba por acá, yo pasé el stop loss a 1 a 1, listo. Y cuando iba por acá, yo no me acuerdo qué pasó, pero el spread subió mucho y el mismo spread, me sacó 1 a 1, un poquito más abajo, algo como por acá. Pero, finalmente, pues, el activo sí estaba súper bien, súper, súper bien. Yo creo que incluso hubo otro patrón para los que no lograron operar este. Ahí va en 2 a 1, tiene mucho espacio de caída. Mi take profit inicial era del 6 a 1, porque tiene mucho espacio de caída el activo, es un hombre cabezado en una hora, ya rompió línea clavicular. Ahora, los que no lo hubieran podido operar en americana ni otro patrón, que habría sido este, iría, pues, en estos momentos en 1 a 1. Muy, muy buen patrón. Este es un máximo menor igual, después de formación de hombro cabeza a hombro, entonces habría valido mucho la pena. Aquí hubo otro patrón, un tercero, pero, pues, se dio en un horario, pues, esto se acaba de dar, eso es como una hora, entonces no sé qué tan recomendable haya sido operar este tipo de patrón. Mi pronóstico, pues, igual que lo comentábamos ayer, esa cola de techo del diario puede seguir cayendo, tiene mucho espacio, sin embargo, estuve revisando, y si esta zona puede que rebote, esa zona de congestión puede hacer que el activo rebote un poco, entonces hay que tener cuidado. Yo creo que si corrige un poco en 4 horas, podría ser interesante. Por acá nos dice David que yo tengo rabia, sí, yo sé, es la rabia que uno lo saque el spread, ¿no? Hola, Rafael, buenas noches. Bueno, me gustaría entrar, el problema es que precisamente eso quería hablar con ustedes hoy, después del análisis de fundamentales, y un saludo acá para Jaime. ¿Cómo va, Jaime? Buenas noches. Y es que decidí que ahora voy a operar en americana, porque los movimientos se están dando, los movimientos fuertes se están dando en americana. Eso no me pasaba hace más o menos unos 4 años, que en americana se dieron movimientos interesantes, pero pues el mercado se está alineando a eso, entonces voy a perseguir esos movimientos. Por acá nos dice Omar que el DAX, el DAX, bueno, el DAX, vamos a revisar qué pasó con el DAX, yo también estaba esperando una operación en el DAX, sin embargo, no dio nunca el patrón. Lo dio esta madrugada, en esta formación en B, habría podido operarse así, incluso yo le tenía este PIB, sin embargo, pues no le entré, la verdad, le tenía la operación abierta en el Eurogen, y dije, no, pues es demasiada correlación. Y nada, pues me quedé quieto. El activo está súper bajista, súper, súper bajista, ¿listo? Eber, buenas noches, Sergio, ¿cómo vas? No te preocupes, Omar, eso suele pasar, pero pues eso es el timing, el momento, digamos que lo que tienes que tratar de hacer, es tratar de que tu Fibonacci que le trases, tenga un poco más de espacio, si te está pasando eso que te toca el stop loss, y después se desarrolla. Ahora, pues con las condiciones de mercado que tenemos, es difícil, por eso les digo, yo voy a empezar a operar en la americana, porque es que, si ustedes se dan cuenta, vámonos a un activo como lo es el dólar canadiense. Miren esto. Sesión europea del activo, a ver, mírenmela por acá, entonces si recordamos en americana, bueno, operación que me sacó en uno a uno, mi primera ganancia de la semana, entonces, este uno a uno, pum, por acá, uno a uno, después, cayó fuerte. Mentiras, mentiras, perdón, esto me sacó, fue en break even, stop loss en break even, ¿listo? O sea, en ceros. Acá me sacó en ceros, por acá, más o menos. Cayó, americana, subió, europea, cayó, americana, subió, que podemos esperar, que en europea caiga, y en americana, vuelva y suba. Está haciendo los pivots, de una manera muy particular, porque esto es lo que está ocurriendo para el canadiense. Está muy interesante operar la sesión americana, más o menos después de las 8 de la mañana, hora Colombia. Entonces, pues esto es súper bueno, porque yo no tengo que trasnochar. Hay mucho movimiento, Judy, mucho, mucho, mucho. Está muy interesante esta sesión. Creo que es la sesión más interesante ahora, más o menos después de las 8 de la mañana empieza. Muy bien los activos, dan muy buenos patrones, se alinea todo, y pues uno no tiene que, pues en América Latina no hay que trasnochar. Entonces eso es muy, muy bueno. ¿Listo? Qué bueno, Claudio, bienvenido a estas clases. Hola Arturo. Y por acá también un saludo para Ullo. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Para operar en americana, ¿cuál podría ser la mejor hora para programar? Si hay patrón, claro está. Pues en estos momentos yo creería que a partir de 8 de la mañana como hasta las 11 o mediodía más o menos sería como el mejor horario. Ahora también les quería hablar. ¿Qué parece este? Este es el dólar canadiense, Cristian. Este es el dólar contra el dólar canadiense. Vámonos ahora sí al calendario económico, porque si recuerdan, ayer tuvimos a las 9 de la noche decisión de tipos de interés para el kiwi. Se mantuvieron estables, pero no sé si han visto la gráfica del kiwi. Cayó durísimo. Hola Belisa, buenas noches. Sí, por fin vamos a poder dormir. Ya por fin. Ya yo ayer también me quedé como hasta la una y media esperando a que se activara. Apenas se activó ya me pude ir a dormir. Y esta mañana pues era, era, era digamos el tema de, iba todo súper bien y casi estuvo a nada de tocarme el stop loss. Qué bueno Bayron, qué bien, acá bienvenido. Bueno, entonces tuvimos la edición de tipos de interés, que pues se cumplió el pronóstico. El pronóstico era 0.25, que es lo normal. Sin embargo, este activo, miren lo volátil que fue, si nos vamos a ver, perdón, ahora fue Jenny, es kiwi. Si nos vamos a ver el kiwi, pues tenemos ese, miren esa vela, esta fue la vela de las 9 de la noche, por acá la podemos ver. yo solía operar estos fundamentales, ya no lo hago, pero miren esa vela, y uno de mis spawn fundamentales preferidos, era precisamente el kiwi. Por acá nos dice Santi, que se escucha eco, alguien me confirma, por favor, que se está escuchando, se oye mal. A ver si tengo algo por acá. ¿Alguien más me puede confirmar, por favor? Tiene mucho espacio, Pablo, mucho espacio el Eurogen, para caer mucho, 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 así que yo te recomiendo dejarla abierta. Por acá nos dice Facundo, que perfecto. Omar, yo creo que es tu micrófono Santi, ¿vale? Para que revises tu audio. ¿Listo? Muchas gracias a todos por confirmar. Listo, entonces esta super vela de rango amplio correspondió a los fundamentales. Miren, como después de la vela, lo mismo, o sea, sube, el activo sube, voy a poner esto en azul, sube, y después fuerte caída. Yo creo que los activos están presentando unas situaciones muy, pero muy particulares. ¿Listo? Alejandro, claro que si es el dólar neozelandés, se le dice así, porque el AVE representativo de Nueva Zelanda es el Kiwi. Sí, así es, Rafael, en una hora tendremos datos de empleo para dólar australiano, precisamente ya debemos hablar de eso. Muchas gracias, Arabia, muchas gracias, Andrés, a todos por confirmar. Súper, súper bien. Gracias por confirmarme que el audio está bien. Listo, entonces, ¿qué más tenemos? Eso, pues, se movió, no era, digamos que no se preveía que los fundamentales, como se han dado cuenta, ni siquiera los más potentes que han sido, pues, no minas no agrícolas, indicadores de empleo en Canadá, han movido el mercado, pues, entonces, menos esperaba que unos tipos de interés para Nueva Zelanda lo movieran. Sin embargo, este par es muy volátil, el dólar contra el dólar neozelandés es muy, pero muy volátil, y, pues, se movió a las nueve en punto que empezó, pues, se marcaron los tipos de interés y se empezó a caer. Hoy tenemos cambio en el empleo, recordemos que en el último cambio en el empleo, nosotros nos despasamos en el pronóstico, si alguien se acuerda, habíamos dicho, yo no me acuerdo cuánto era el pronóstico, pero era como 3.000, y dijimos que se podía superar como por 100.000. Increíblemente, el cambio en el empleo salió positivo en el dato anterior, 5.900. Ahora el estimado, claro, por lo que ya este es el dato de abril, el que se va a presentar, es menos 575.000 porque finalmente fue el confinamiento que vivió Australia en ese momento. Entonces, no creo que llegue a 575.000, pero sí debería salir negativo al menos con 150.000 o 200.000, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, también pues la tasa de desempleo se pronostica que va, el pronóstico es que va a aumentar de 5.2 a 8.3, ¿listo? Va a haber mucho más desempleo. Yo creería que este indicador pues se puede permanecer estable, y vámonos entonces a revisar qué podía pasar con el dólar australiano, porque saben también que es uno de los pares que más me interesa para negociar. Y lo mismo que en el dólar contra el canadiense, pero de manera inversa. ¿Listo? Sesión europea, sesión americana. Sesión europea, sesión americana. Así están las cosas. Miren esto. Entonces, uno puede tomar esto como un pronóstico de la historia se repite y mañana entonces europea, americana, y se cortó. Bueno, yo no haría eso. Yo simplemente escogería una de las dos, pero me gustaría. Por acá nos pregunta Andrés, Forex Factory. No me acuerdo qué es exactamente el Forex Factory. Es que no me acuerdo la verdad, Andrés. Estamos, Juan Sebastián, en, estamos en el calendario económico de FX Street. Simplemente son los indicadores retroactivos y adelantados. Tenemos también la opción de ver las gráficas y demás. Y pues, me gusta mucho estar también muy pendiente en Bloomberg. Luis, ¿puedes por favor contarnos exactamente qué dijo Powell? Bueno, con base en eso revisamos entonces por qué. Los índices americanos, los índices americanos están muy, pero muy bajistas. Al igual vamos a poner el, pues uno de los más relevantes que es el Dow Jones. Miren esas fuertes caídas que han tenido, incluso mucho más fuertes que las que tuvo el DAX. Ya en cuatro horas se pueden ver mucho mejor. Miren esa formación de hombro, cabeza a hombro tan perfecta que están dando en el marco de cuatro horas. Bueno, múltiple hombro cabeza, múltiple hombro. ¿Listo? Aquí la tenemos, línea clavicular que ya se habría roto. Por acá si quieren línea de tendencia, esto por debajo de esa zona de soporte que ya vamos a revisarla podría ser muy interesante para la negociación. Por acá nos dice David, en contra tendencias en europea y con la tendencia en americana, por lo menos en lo que hemos visto. Así es totalmente, David. Ah, no, Rafael, pues alguna vez creo que lo usé. Creo, es que yo también me suena por X-Factory pero me gusta más FX Street. Creo que es como de los mejores que hay. Pues me muestra las noticias más relevantes porque es que, por ejemplo, investing, me pasaba y por ahí alguna vez alguien nos comentó lo mismo, que en investing el tema es que cambiaban los horarios de las noticias. Por ejemplo, ponían una vez a las nueve de la noche y me lo he preparado y la daban antes o la daban después. Entonces de eso sí era un tema muy, pero muy, pues uno como trader necesita estar muy bien en cuanto a... Y gracias Camilo también por confirmar acá en GoToWebinar que escucha bien. Uno como trader necesita tener la información verídica, ¿no? Y pues investing fallaba mucho en ese tema. FX Street la verdad nunca me ha pasado. Entonces, pues recomiendo lo que yo creo que sirve. Me pidieron que analizara el DAX. Ya seguimos entonces con el tema de los fundamentales. En el DAX lo que podemos esperar y bueno, un segundo me voy al australiano porque no lo terminamos de revisar bien. Y listo entonces. ¿Cuál podría ser el pronóstico para el australiano? Finalmente, yo creo que si el activo termina en el marco diario de formar ese mínimo mayor que se ha dado de manera muy volátil pero que todavía se podría estar dando ya sea en este soporte o en este, el activo podría tener una hipótesis ansista muy interesante. Sin embargo, hay que esperar a ver cómo se define el activo si va a parar en este nivel o si va a parar en este otro. ¿Cómo lo sabemos? Pues nos guiamos por los marcos intradía. En el marco de cuatro horas aún tenemos una lateralidad fuerte. ¿Listo? El activo sigue en esa ronda. Necesitamos que vulnere esta zona de picos y por encima la zona de picos sería muy alcista y yo creo que estaría mostrando el posible desarrollo del mínimo mayor del marco diario y pues el activo se convertiría en muy alcista. Sin embargo, no sé si esto vaya a ocurrir esta semana pues porque miren la volatilidad de los activos está replicando movimientos. Por acá nos dice Luis, Luis es nuestro corresponsal, el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell advirtió que Estados Unidos enfrenta una recuperación económica lenta y dolorosa sin ayuda gubernamental adicional. Listo, ya por fin. Antes el discurso de Powell era vamos a comprar los bonos que sean necesarios. Hoy ya se está viendo pues, ya está viendo que la cosa no es tan sencilla y que la recuperación va a ser difícil. Eso ya puede estar marcando un pronóstico bajista para lo que habíamos comentado en el segundo semestre de 2020 para poder ir a vender índices en cada patrón que nos dé. Hay que tener cuidado porque puede que los índices caigan fuerte. Bueno, cuidado, ¿no? Hay que poder, hay que estar mirándolos y revisando las hipótesis. Por acá nos dice los mercados financieros se hundieron después de los comentarios con el Dow Jones Industrial Average terminado en, terminando en más de un 2%. Claro, esa, esa, digamos que esa aclaración que hace Powell lo que está diciendo es, bueno, no hay, no hay ayuda. ¿Listo? Nos tenemos que acomodar a esa recuperación lenta que viviremos pues por culpa del COVID-19 ya la compra de bonos entonces ya no, no es el, porque el discurso principal, recordemos que pues el presidente de la Reserva Federal lo primero que tiene que decir es esperanza, ¿no? Entonces no se preocupe que si la economía sigue mal pues compramos bonos. ¿Listo? Pero ya cuando uno sale dando un mensaje de la recuperación va a ser lenta, las cosas van a estar mal, pues inmediatamente el mercado entra en pánico porque dicen ya seguramente entonces el tema de los bonos no está funcionando tanto. Sí, así es Norman, muy, digamos que me parece que son bastantes, no sé si alcance a llegar a ese número el desempleo en Australia, menos 575.000, eso es, vamos a ver un gráfico, vamos a ver, revisamos un histórico, a ver, porque es que de Australia, vamos a ver si alguna vez yo no creo que nunca haya tenido, vamos a ver, 2010 lo mínimo que ha tenido, menos 37.2, un segundito, abrimos el de, acá, cambio en el empleo si abrí este, o abrí el de porcentaje, y lo revisamos en, así decía este, perdón, un momento le damos, a ver, a ver cómo ha tenido esa fluctuación, esto fue 2010, vámonos a algo más reciente, 24.1, es que el último falló muchísimo el pronóstico, el pronóstico del último era, a ver, si me acuerdo, más o menos en miles, eran como menos 30.000, que nosotros dijimos menos, van a salir menos 150.000, menos 200.000, y salieron 5.900, bien, o sea, salió muy bien la cifra comparativa, pues yo creo que también porque era el de marzo, pero el de abril probablemente, la cosa, yo creo que vamos a tratar de, pues de coger la noticia en vivo, o sea, pues precisamente cuando estamos ya finalizando, en 39 minutos, pero bueno, vamos a ver si, si podemos estar ahí en vivo para ver qué tanto va a salir ese pronóstico, generalmente esa noticia tiende a generar volatilidad, vamos a ver, yo pensaría que esa volatilidad debería ser para la divisa en este caso, y respondiendo, digamos, a las inquietudes del mercado de manera general, debería ser un poco alcista, bien, el activo debería entonces entrar como en una volatilidad alcista en el muy corto plazo, y después, lo mismo de siempre, empezar a caer, que es el comportamiento que está teniendo el activo. 100 lotes nos dice Norman, creo que lo, hay algunas plataformas que lo máximo que te permiten son 50 lotes, entrar con máximo 50 lotes, bien, ahora, ¿qué más tenemos para la semana? Aparte, pues de la noticia de desempleo, tendremos el índice armonizado de precios al consumo, peticiones semanales de subsidio por desempleo, muy importante, miren como ya baja el pronóstico a 2 millones 500 mil, claro, esto sigue siendo aterrorizante, pero, digamos que en el último dato, 3 millones 169 mil, y el pronóstico la última vez no se superó, entonces probablemente ya vaya, pues entonces, en esa etapa de recuperación, pero hasta ahora se están viendo los estragos del coronavirus, después tendremos Producto Interno Bruto para Alemania, para la Unión Europea, y unos índices acá pequeñitos, el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, recordemos que el sector del consumidor representa el 70% de la economía norteamericana, y por lo tanto es muy importante, en esta ocasión el estimado de 68, si está por debajo nos daría un pronóstico mucho más exacto, junto con lo que está diciendo Powell, junto con los indicadores macroeconómicos, y el análisis técnico de que los índices americanos deberían caer. Ahora, Mastel, ¿por qué ayer si los tipos de interés salió como se esperaban, cayó el mercado brutalmente? Jairo, digamos que eso es una pregunta un poco difícil de responder. Los tipos de interés generalmente es una noticia que genera mucho pánico en el mercado porque con base en ello se pueden predecir herramientas de política monetaria que afectan directamente a la divisa. Mucha gente cree que si suben entonces el activo tiene que subir y si bajan pues el activo tiene que caer. Se mantuvieron estables después de que se esperaba completamente este dato yo creo que estaba más descontado que cualquier cosa. Todos sabemos que los países incluso se está hablando es de que Estados Unidos por primera vez en la historia va a poner tasas de interés negativas como lo hace el banco suizo con el activo franco suizo. Pero probablemente es porque uno este activo siempre tiene a tener siempre tiende perdón a tener esa gran volatilidad durante esa noticia sin importar si el dato salga positivo o negativo. Un activo que bastante cae en ese tipo de noticias y dos pues porque los inversionistas les gusta mucho vender y comprar este activo en esos momentos de noticia. Los inversores particulares como nosotros entran mucho a negociar este paro. Por acá nos dice Norman muy buen dato que mueven promedio 100 pips en divisas normales las noticias de los en las de si yo alguna vez les comenté que operé unos tipos de interés acá en este activo fue una compra que me dio el 10 a 1 operación que casi me saca el corazón me salió bien pero fue una cosa que yo creo que no no quiero volver a vivir fue una experiencia hasta agradable y todo pero no me no me gustó bien me habían pedido también el DAX para analizar pues recordemos entonces tenemos un hombro cabeza bueno múltiple hombro cabeza hombro ruptura de línea de tendencia lo mencionábamos ayer por debajo de esa zona el activo es completamente bajista tiene mucho espacio hasta por ejemplo este nivel de soporte bien tendremos que esperar esta ruptura este soporte que está testeando por debajo de esa zona que ya vamos a revisar exactamente cuál es el 10.413 pues el activo podría ser muy pero muy bajista si el S&P y los índices americanos ya yo creo que mañana vamos a presenciar muy buenas caídas después de lo que dijo Powell ya eso es un pronóstico muy pero muy bajista por lo menos para la semana en los índices americanos un saludo acá para Elena y Jairo en Cajicá me parece que por fin van a haber cosas muy interesantes en este tipo de activos lo mismo les recomiendo empezar a yo creo que durante todos los meses que llevo acá dando webinar siempre decía busquen operaciones en asiática y que se desarrollen en europea ahora es todo lo contrario yo creo que ya podemos esperar operaciones para la americana ya el mercado se acomodó para la americana los mercados son cíclicos y cambios ya lo revisamos Arturo listo no lo habíamos revisado y también empezamos a comentar algunos de los de los activos que me gustan Luis en brokers como Thinkors se maneja el ETF que del Standard & Poor's es exactamente lo que acabas de poner el SPY la diferencia es que los ETF cierran con bolsa entonces tú puedes negociar en los horarios de la bolsa la diferencia acá en forex es que operas el contrato futuro del Standard & Poor's en mercado derivado sino mercado accional y lo puedes operar 24 horas los 5 días de la semana dependiendo el broker con qué data tenga algunos brokers por ejemplo este broker si tú te vas a un activo un poco más raro como lo es el IBEX 35 no tiene la data completa entonces por eso aparecen tantos gaps pues porque es un activo que poca gente opera en forex pues a nadie casi le gusta operar el índice español sin embargo el DAX 30 que es mucho más líquido ahí sí cambia completamente la cosa pero para responder tu pregunta la diferencia es que en Thinkorswim acciones bien se operan ETFs y en forex se operan el CFD con base en el futuro del Standard & Poor's ¿listo? en el mercado de derivados de la bolsa Chicago American Exchange la mayor la bolsa más grande de derivados del mundo ahora sí euro dólar entonces el pronóstico bueno pues yo ayer y menos mal Hendrix me hiciste cambiar de opinión porque si se acuerdan yo ayer le tenía una orden a esto como por acá me habría activado dormido pues llegó a 1 a 1 pero yo ya había estado dormido imposible pasar stop plus a very given e inmediatamente dio un giro fuerte y después si empezó a caer entonces cosa que no sucedió con Eurojen que no me alcanzó a sacar en stop plus alcanzó a estar muy cerca muy muy cerca eso sí pero finalmente esta hipótesis hubiera fallado completamente cayó como si lo pronosticamos pero por acá nos dice Arturo que tomó un 3 a 1 súper bien lo tomaste en el 1 a 0 85 10 muy muy bien Arturo yo creo que puede seguir siendo bajista lo que pasa es que no le queda mucho espacio digamos que el espacio vamos a ver es que si no fuera por lo que les acabo de decir que quiero perder en la americana se podría incluso plantear una orden en esa formación en vez que está dando pero es que el activo en europea no está haciendo lo que debería ser hay que acostumbrarnos a que no está haciendo lo que debería ser pero si mi pronóstico es que va a llegar a rebotar al 1.01843 en esa zona miren que cada vez que la toca rebota fuertemente entonces probablemente llegue hasta ahí y después empiece a rebotar ahora bueno es que este activo todavía no se sobrevende en ningún marco de tiempo increíblemente cada recuperación que tiene le hace estar muy cerca de su media movilidad de 200 pero creo que hay un activo bueno eso estaba viendo ahorita en la tarde el Librayen que este activo si está en una zona de soporte muy pero muy interesante y quiero que la miremos desde el marco semanal para que precisamente ayer en la clase de soportes que estábamos viendo analicemos entonces esto miren esta fuerte zona que está testeando la 1 2 3 y este sería el cuarto este nivel de soporte que viene desde el 2016 podría marcar un precedente alcista sobre todo por dos factores elementales el primero está muy cerca de los mínimos históricos donde el activo pues cada vez que los tocó rebotó miren esto esto fue clásico una copia en 2016 y en 2018 rebotó fuertemente casi que hasta el mismo nivel incluso generaron una resistencia en esa zona memoria completa del mercado y esto nos puede marcar un precedente alcista ahora en intradía si nosotros nos vamos a revisar el marco diario lo mismo está en una zona de soporte pero aún no tenemos un patrón claro es que miren ese rebote como se ve en el diario de bien miren esta zona rebotó fuerte y en esta zona pues podríamos esperar lo mismo un rebote fuerte ahora bien en intradía no tenemos ninguna señal aparte de que el mercado pues bueno en H4 está entrando en algo de sobreventa no es mucha todavía en H1 más o menos yo creería claro esto sería contra tendencia digamos sería un poco arriesgado pero si el activo por encima del 131 más o menos si es 0.70 podría ser alcista y le pondría un stop loss eso sí muy por debajo de la zona de soporte cosa que recordemos es una zona en un nivel pues esta cosa puede fluctuar acá sin sacarnos de la operación pero por encima de esa zona y de acuerdo a lo que está sucediendo con los activos que estos pares lo que son Libra está subiendo en Europea podría funcionar tiene mucho espacio eso sí sería una operación de estar monitoreando constantemente porque sería un contra tendencia y pues en ese caso mi stop loss tengo que ser muy agresivo con la gerencia de la posición ¿listo? Hola Julio buenas noches ¿cómo estás? David ya revisamos Australia en Unión de Unión claro que sí ya lo revisamos déjame ya mismo me voy para el default y ponemos el australiano contra el kiwi que en H4 se pegó una subida terrible está muy 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 sobrecomprado no esto está bueno ayer claramente por la noticia esto le pasó al australiano pues como el islanders cayó claramente el australiano no pues esto es una superpe pero nada yo no tocaría ese activo para nada para operar libra yen pues se supone Andrés debería ser desde este horario que abre ya la sesión asiática y durante la fe por eso me gustaría entonces a ver el tibonashi podría ser algo así tendría que ser amplio eso sí amplio aquí no hay que escatimar en relación riesgo-beneficio podría ser algo así muy amplio para mi gusto pero tendría que ser así por el tema de que el activo está fluctuando bastante el problema es que ese Fibonacci tan alto pues hace que por ejemplo si uno tiene una cuenta pequeña y quiere entrar con el 1% de riesgo probablemente no deje por ejemplo quiero déjenme probar una cosa no sé si voy a dejar esa orden quiero ver entrando con punto 1 lotes cuánto sería mi riesgo para esta cuenta 131 105 simplemente voy a probar no es que lo vaya a operar en vivo listo 131 a ver más o menos cuánto es porque es que no no tengo acá la mano la calculadora y lo voy a dejar acá un momentito 130 597 130 597 para evaluar el riesgo a ver entrando con el mínimo lotaje serían 4 dólares con 75 momento que se meta 4.75 50.8 pips de distancia listo y pues bueno tiene espacio como hasta para un 5.5 a 1 pero entrando con el más mínimo lotaje no sé podía funcionar incluso yo creo que la voy a dejar me parece que si rebota y con ese ese Fibonacci como esta que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en cuanto a parámetros de ejecución y parámetros técnicos simplemente es evitando la fluctuación pues podría funcionar listo muchas gracias Luis por acá Luis estoy respondiéndole a Juan gracias gracias de verdad a todos aquellos que me ayudan con los videos donde ya habíamos explicado en el pasado ah si lo tienes en compra desde ayer super bien pero tienes que ir cerrando ya yo te recomendaría ir cerrando Franco claro que si Facundo ya nos vamos para Franco y que pena que ya me lo había pedido hace rato ya claro que si nos vamos para Franco que este me tiene con la pues si recuerdan este activo yo busqué una compra que por una mala programación eso sí fue culpa mía a ver si me acuerdo si exactamente fue como por acá algo así bueno tuvo que haber sido así esta cola me sacó y finalmente y finalmente llegó hacia el objetivo que era el 2 a 1 pero bueno el Franco tú nos dices que en H4 como lo veo listo entonces vamos a ver como lo veo en H4 pues en diario tiene muy buen pronóstico alcista es un mínimo mayor en pleno desarrollo en H4 es una vela de rango amplio super alcista y estos activos es bueno recordemos entonces guiándonos por lo que ha pasado en la semana probablemente lo que ocurra es que en Europea caiga listo y probablemente en Americana si vulnera esta zona sea un activo super alcista pero si me parece muy 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 alcista me gusta me gusta el marco diario la configuración es este mínimo mayor este patrón de continuación en tiempo vamos a ponerlo acá podría tener un desarrollo alcista muy favorable pues siempre y cuando tengamos en cuenta claro está los soportes y la resistencia de este activo es un poco sucio por eso le trazo tanto soporte no es común que yo trace tantas líneas pero pues si el activo me obliga ya es otra cosa distinta listo pero si finalmente los marcos están alineados una operación alcista se podría yo recomendaría hacerlo vuelvo y repito en Americana sin embargo el patrón está técnicamente hablando se debería estar dando o sea esta P podría resultar al alza es decir si estuviera yo antes un mercado normal un mercado no tan volátil como el que estamos ahora se podría programar algo así pues digamos que es eso esa resistencia que tiene encima no sé por qué no le tengo otra bueno espérame lo miramos desde el diario a ver qué tanto espacio real tiene más o menos algo así por acá daría omitiendo esta resistencia al 4 a 1 pues bueno acá en 1 a 1 al menos mi stop loss iría en break even buscaríamos el 4 a 1 de relación riesgo beneficio pues eso ya aumentaría bastante las probabilidades pero me gusta el oro pues el oro ya no sé si han visto pero ha estado como lo comentamos esta semana yo lo hubiera dejado quieto eso está terrible o sea para tanto para comprar como para vender miren esa mano de cola supremamente sucio el activo nada nada o sea eso a ver uno entra a comprar y este spike lo saca tanto en compra como en venta toda esa mano de spikes que está presentando en el marco de una hora está muy pero muy agresivo negociar el oro en estos momentos no me gustaría listo entonces el oro la verdad no me gustaría mucho la verdad no me interesa mucho el oro otro que habíamos analizado ayer bueno el peso mexicano también tenemos un pronóstico alcista que finalmente se comportó muy similar al canadiense hizo acá está haciendo es que es muy es muy curioso porque por acá nos dice Cristian y ahora tiene futuro dólar contra yen claro que sí David ya lo vamos a mirar mexicano yo lo sigo viendo alcista el dólar contra el mexicano finalmente en H4 es un patrón supremamente alcista una corrección en precio ordenada y puede seguir subiendo otro que habíamos revisado y ya nos vamos con el dólar yen y claro que sí Luis voy a revisar claro que sí el cat yen el euro australiano que nos ha aparecido alcista dijimos yo ayer les dije que había estaba apareciendo un patrón que después de ese año por encima del 1.68.152 me parece que podría haber oportunidades alcistas para este euro australiano pero tiene que vulnerar esta zona lo mismo es por el tema de que está en una fuerte zona de soporte que en el pasado funcionó como una potente resistencia y pues tendríamos una posibilidad de rebote vámonos con dólar yen y después con cat yen bueno el yen en diario a mí me encanta ese patrón que está haciendo el yen porque miren esto entonces el activo venía siendo máximos menores desde acá vamos a poner incluso desde este gran pico por acá entonces primera LH segundo tercero y acá se rompe esa tendencia de máximos menores y hace un máximo menor perdón máximo mayor y esto se vuelve un primer HL de muy buena continuación alcista tiene muy muy buena proyección alcista ese yen tenía excesiva sobrecompra pues por la super mega subida que se pegó pero ya la corrigió absolutamente este activo me llega a dar un patrón en la zona del 107 150 aproximadamente por acá yo lo compraría me gustaría bastante tiene muy buena fluidez este retroceso bajista desde que sigue haciendo un mínimo más alto listo las ondas podríamos esperar entonces una gran subida del activo me gustaría bastante pero necesito que en H1 o en H4 dependiendo del marco que uno analice me gustaría que rebote listo y me pidieron también CatGen super bajista le veo algo de espacio yo creo que este activo podría tener algo de espacio bajista hasta el 75 o 55 más o menos en esta B podría ser tiene un 2.5 a 1 esa operación sin embargo lo mismo vuelvo y digo recomiendo estar operando más en americano no José es que mi FIBO no lo utilizo de esa forma mi FIBO no es de análisis como por ejemplo es el de Carlos tal vez de pronto tú estás en los bobinos de Carlos que es un FIBO para encontrar entradas el mío es simplemente yo marco mi FIBO para encontrar un punto de entrada y encontrar mi relación riesgo-beneficio entonces por ejemplo yo digo quiero entrar acá esto me marca 1 a 1 sería que estoy ganando una vez lo que arriesgué 2 a 1 2 veces y 3 a 1 3 veces lo que arriesgué ¿listo? claro que sí claro que sí tincho por supuesto que sí el euro neozelandés y me dices que veo ventas a ver euro neozelandés euro kiwi está el euro neozelandés acá está a ver vamos desde diario se ve limpio entonces vamos a trazarle los respectivos soportes claro que sí por acá vamos a trazarle 2 resistencia potente por acá 3 acá incluso habría otra entonces hay que tenerla en cuenta para no irnos ok buen rebote en H4 ventas bueno no sé está muy ansista aún en diario y me preocupa esa situación incluso yo creo que bueno si está acercándose una resistencia pero es que en intradía aún no tiene ninguna señal el activo tendría que marcar una señal bajista para ventas yo lo vería por debajo el 1.79 6.43 más o menos 1.78 900 perdón 1.78 900 ahí buscaría ventas importante porque esta zona de soporte podría ser que el activo rebote al alza y esto falle se vuelve un patronal si está listo entonces en H4 sigue estando muy muy potente al alza tiene algo de sobrecompra pero aún no me parece que tenga los parámetros ideales para para uno buscar ventas sería muy pero muy contra la tendencia listo muy contra la tendencia no tenemos una resistencia potente al menos que nos esté indicando eso vale hola Julián por acá pusiste ese análisis que pones es de algo de Tickmill porque es que si no me toca eliminarlo listo no podemos poner nada que no sea referente a webinars que haya dado en el pasado tanto Carlos como yo vale no sé no lo veo entonces déjame voy a tratar de abrir el link para revisar que sea algo de Tickmill de lo contrario pues me toca por políticas eliminarlo sí así es lo siento bien entonces qué más tenemos por acá en divisas pues hay varias digamos varias situaciones muy interesantes yo creo que las más interesantes van a estar nuevamente en Eurogen Eurogen tal vez mañana nos dé algún patrón y me voy a enfocar mucho en los dólares si el dólar contra el canadiense empieza nuevamente a caer en europea mañana en americana estaría buscando compras me gustaría bastante buscar una compra porque le queda espacio y pues un retroceso ordenado en una hora sería nuevamente un tercer mínimo mayor que se podría estar negociando y poder sacarle provecho entonces yo creo que ya mañana en la sesión estaré muy muy pendiente muchas gracias por tu comentario David qué bueno que te gusten las clases listo entonces yo creo que esto va a ser muy importante mi pronóstico yo creo que sigo manteniendo ese ese rebote pero ya saben listo en este caso técnicamente esto no debería ir así esto debería ir mucho más pegado acá y esto también acá pero es por el tipo de fluctuación que puede tener el activo corona noruega contra euro contra corona noruega este estaba por acá o no no estaba es que no me acuerdo no ese no está cierto a no si si está si está si señores que si está listo vamos a ver entonces que tenemos rompió en diario fuerte soporte está interesante esa ruptura vamos a ver ah si este activo lo habíamos revisado a ver esperame a ver me acuerdo interesantísimo hombro cabeza hombro muy interesante ese hombro cabeza hombro que está presentando en el marco diario hombro cabeza hombro rompió está interesante está interesante h4 está muy plano en los intra 10 muy muy plano pero en el mediano plazo mira todo el espacio bajista que tiene Luis tiene muy buen espacio bajista tiene hasta el 10 700 listo tiene mucho espacio el problema es que se ha movido muy lento si muy muy lento sucesiones muy muy planas muchas gracias por esos comentarios muchachos muchas gracias Andrés pero si el pronóstico digamos ahí yo ahí sería el activo donde yo buscaría una operación de largo plazo bueno mediano plazo en 4 horas por ejemplo en esta vez a ver si nos da buscando un 2 a 1 pero dejarla vamos a ver si en una hora se ve mejor si algo así en esa BDH4 y esperar a que caiga tiene muy muy buen espacio de caída muy muy buen espacio daría un 3 a 1 perdón 3 a 1 3 a 1 operándole en el marco de 4 horas pero pues el pronóstico es muy pero muy bajista para el euro contra la corona noruega listo ay a cuánto estamos de la noticia vamos a revisar 14 minutos para que tengamos la noticia entonces bueno igual mañana tendremos nuestra sesión abierta de preguntas y respuestas pero si alguien tiene preguntas hasta el momento mientras llega pues la hora de que podamos ver en vivo esos datos de empleo a ver qué pasa si es que pasa algo con el australiano pues en respuesta a la fuerte reacción que tuvieron ayer los ofertantes los vendedores en el dólar kiwi de pronto podría pasar algo similar en el dólar australiano entonces vamos a estar muy pero muy pendientes a ver qué pues qué sale y no quería trasnochar pero si pero si dejo esto habría que trasnochar si dejo el libra a neozelander bueno no pues la verdad no hay que trasnochar pero lo que pasa es que es muy contra la tendencia ¿no? es el único lío que tendría el activo que es un contra tendencia fuerte pero en el semanal se está marcando esa zona súper importante de posible rebote esa zona me interesa bastante a ver quiero revisar que en diario si efectivamente tenga todo ese espacio de subida si es que tiene mucho espacio mucho mucho espacio mucho no cese la verdad no no hacemos binarios bueno ¿cómo lo hacía? listo claro que sí entonces digamos el de empleo buscaba un patrón en este caso tengo un patrón bajista ¿listo? yo lo hacía con una amiga entonces yo ponía una orden tipo sell stop acá ¿listo? esperando que se desarrolle eso el corazón latía a mí y mi amiga ponía un patrón alcista que encontráramos en algún marco de tiempo podía ser incluso cinco minutos entonces digamos bueno aquí no hay algo así ¿listo? ella la idea era que el activo alguno lo sacara en stop loss o no entrara y al otro pues entrara y lo sacara con muy buena relación riesgo-beneficio ¿listo? eso era como la manera de operarnos fundamentales yo sí dije ¿qué se me hizo el ¿qué se me hizo el tío? porque me aparecen unos marcos y en otro ya esa era mi manera de operar hasta que una vez como les comenté me salió un desliz de predios terrible pero y pues lo que pasa es que yo quería leer el de con ustedes en vivo el libro este de Mark Douglas sin embargo pues ya Carlos lo está leyendo y esas sesiones quedan en diferida entonces yo creo que sería pues una repetidera pero voy a buscar a ver un espacio para que tengamos y tal vez un libro muy interesante voy a buscarlo que incluso yo también quiero empezar a leer algún libro para volver a las sesiones de psicología claro que sí Master buenas noches saludos Master como verías una venta en australiano yen australiano yen vamos a ver sebas si vuelve a pasarlo de aquella vez con la libra de neocerandes australiano yen tú dices que una venta ya esta semana quedé en game over cuatro operaciones negativas seguidas lo estoy analizando australiano yen con esa ¿en qué marco? ¿en qué marco? sí ya muy bien que cuatro operaciones ya es salirse del mercado así Ramiro muy buenas noches ¿cómo estás? a ver australiano yen está interesante está muy interesante sebas está interesante el único problema a ver fuerte vela de rango amplio sí sí podría ser algo así algo así más o menos podría ser y tiene muy buen espacio de caída muy buen análisis sebas lástima que pues estés en cuatro negativas lo lamento mucho pero muy buen análisis en este australiano yen está bien me parece que se podría dar obviamente después de la noticia claramente en nueve minutos tenemos noticia yo David más o menos como unas máximo unas cinco operaciones máximo estoy leyendo la disciplina del inversor MacDouglas y me está cambiando la vida así es muy bueno lo único es que la vez pasada cuando íbamos a tener las sesiones con la disciplina del inversor no sé qué le pasó a Amazon y bueno el libro estaba súper mal como que me vendieron una versión no tan no tan buena por acá David nos dice que no se escucha David te dije que cinco operaciones a la semana máximo eso es lo máximo que opero pero generalmente tiendo trato de que sean máximo tres cuatro operaciones por ejemplo esta semana voy dos perdón tres porque fue una break even un stop loss un uno a uno break even si si voy tres y pues esta sería la cuarta y si será esa ya sería la última no más tres estas dos semanas de para abajo siento que analizo bien se me dan los movimientos pero después es que está duro el mercado se va eso sí hay que hay que saber ya lo revisamos pero si este me gustaría está interesante el euro a ver a ver a ver a ver eso sí creo que no va a estar a ver si se está si están todos están todos diario pucha qué movimiento es tan sucio sí está muy sobrevendido sí ya uff total sí ya tiene mucha sobreventa y sobre todo muy extendido sucio extendido no miren ese spread wow qué spread tan horrible a esta hora ese spread feo no me gusta no me gusta ya casi en unos seis minutos tenemos la noticia para vivirla en vídeo vamos a ver yo no creo que pase mucho probablemente pues recordemos entonces pronóstico inicial era el cista pues también es pasándome un poco en lo que están haciendo los mercados generalmente en esta semana sigo así suben una sesión caen la otra suben una sesión caen la otra y así nos tienen los mercados financieros entonces pues qué podemos esperar de hecho qué podemos esperar de esta pandemia que nos ha dejado con unos mercados tan pero tan volátilmente extraños porque es que volatilidades es normal tenerlas pero es que son volatilidades no comunes vamos a ver cómo va esta libra neozelandesa si está si era no la libra neozelandesa la libra yen libra yen libra yen libra yen libra yen ojalá es que este máximo bueno esta B ojalá falle o sea yo creo que si puede rebotar lo que pasa es que claramente esto si ya no se está desarrollando esta hora que estamos en plena sesión asiática ya había que esperar a que se desarrolle en la sesión europea listo entonces probablemente el desarrollo lo tenga en europea eso si por allá a las 5 o 6 de la mañana empieza entonces a cambiar la tendencia miren por ejemplo vamos a analizar lo que tuvo ayer a ver esto es este rango son las 7 6 5 4 3 2 1 bueno este si no tuvo nada de movimientos en la mañana tuvo fuerte caída en la mañana apertura americana en la europea un enrangamiento pequeño alcista en la americana del día anterior cayó fuerte las subidas han venido a ver por acá esto quisiera quisiera encontrar el punto exacto donde hizo este fuerte rebote en que momento del día creo que es como esto 9 de la mañana es como una San Petersburgo en 5 minutos es fundamental de Australia no es si señor ya vamos a estar super pendientes gracias por recordárnoslo como será ese spread en otro broker cuando el fuerte de ti mires el spread imagínate Rafael yo alguna vez estuve con un broker americano esos brokers si que manejaban un spread que yo no sé ni como operaba esos activos siempre que entraba yo entraba con posiciones de punto 10 lotes y de una inmediatamente eran menos 10 dólares y yo wow pero que este activo me gusta este activo yo creo que va a rebotar y va a ser la operación de la semana este si va a llegar con esa sobre super mega hiper sobreventa que tienen H1 al pronóstico S y en el semanal es que en el semanal el espacio que tienen semanal hay un segundo porque yo no le puse el take profit hay que ponerle el take profit a esto take profit le va a poner el 5 a 1 133 642 642 y 133 vamos a ver cuántos pips tendría que subir este activo más o menos bueno una subida de nada más y nada menos 244 pips está un poquito lejano bueno estamos a ya casi a 2 minutos 2 minutos de la noticia en el dólar australiano listo bueno 3 minutos exactamente pero bueno ya casi 2 minutos del cambio en el empleo también tendremos tasa de desempleo vamos a ver si alguien quiere dar su pronóstico se cumple va a ser menor y si es menor por cuánto yo diría que no va a alcanzar los menos 575 mil y van a salir por lo menos menos 150 mil empleos es mi pronóstico no son menos 575 mil por lo tanto entonces eso mejoraría y por lo tanto pues la tasa de desempleo el pronóstico si bien claramente aumentaría con respecto al del mes pasado pues no no llegaría a los límites que se establecen en el pronóstico de 8.3 me parece que esto ya es sería muy alto listo entonces pues ustedes dirán si tienen algún pronóstico ya estamos a 2 minutos exactamente listo 2 minutos de que tengamos esta noticia vámonos si quieren a un marco más en el australiano un marco pequeño pequeño como lo puede ser 5 minutos listo yo también había cuando alguna vez en mi vida hice scalping tenía la siguiente estrategia marcaba zonas de resistencias potentes y cuando se rompían inmediatamente entraba a comprar a mercado por acá nos dice Yuri menos 500 mil Arturo menos 350 mil o sea que Arturo se va casi si ok todos vamos entonces por debajo un poquito del pronóstico menos 350 mil menos 500 mil nos dice Yuri listo ya casi como en un minuto tendremos la publicación del dato entonces vamos a ver quién se acercó más quién se acercó menos miramos si tiene algo de volatilidad ya estamos a nada esto debería inmediatamente miren como empieza a aparecer el spread aunque está muy bajito está muy bajito se llama FXStreet aquí te la pongo mira FXStreet.es calendario económico listo estamos a segundos 15 segundos yo me acuerdo que entonces en ese momento yo tenía mi FIU entonces era una compra algo así pum yo programaba la orden faltando como 40 segundos o sea yo ya tendría la orden programada super pendiente de que estaba y eso empezaba claramente en ese momento Luis nos dice ya Luis se fue con menos 600 mil y eso empezó a subir entonces aquí es donde uno se asustaba porque a veces le tocaba la entrada e inmediatamente se devuelvía y eso era eso era lo que salía fatal ya está entonces actualizándose la página de FXStreet ya va a salir el indicador miren mejoró el 6.2 a ver alguien le atinó alguien dijo Luis fue el más cercano menos 594 mil 300 o sea que si fue peor de lo esperado fue peor de lo esperado Luis yo creo que fue el que más se acercó miren miren así eran mis fundamentales entonces claro se activaba esa vaina y uno iba feliz y empezaba eso y uno no por favor por favor que se vaya para arriba porque yo busqué una compra y esa colota eh y entonces claro y uno empezaba como en la duda ¿será que me va a sacar en esto ¿será que va a subir? no eso era una cosa terrible y ahí ya uno ya decía perdía todas las esperanzas y decía la cosa no va a servir empezaba uno a decir por favor que se suba que se suba que se suba eso es realmente lo que pasa con los fundamentales cuando uno le plantea una orden de entrada pues ellos suben un poquito listo no le dejan a uno salir miren ya y entonces uno decía no era una venta entonces pero ¿por qué? por ejemplo en el marco de una hora si recuerdan yo les dije que se podría haber planteado algo así nada pero es que en una hora estaba muy no no está tan volátil como para mover el mercado en una hora listo uff y si David esa era una adrenalina un minuto un minuto uff no peor peor eso bueno señores era simplemente para tener la noticia en vivo con ustedes espero les haya agradado mucho el webinar vamos a ver que termina de pasar con el par vamos a ver si el neocelandese en correlación el neocelandese tiene mucha correlación pero pues si claro ahí hubo algo en 5 minutos no tanta nos vemos mañana en una sesión abierta de preguntas y respuestas un saludo grande para todos un abrazo pasen una bonita noche y nos vemos mañana a 7.30pm hora Colombia con mucho gusto un placer haber estado con ustedes me encanta estar acá con todos ustedes disculpa no te entendí por acá mi mi google pensó que estaba hablando con él y que no estaba en webinar les mando un abrazo fíjense mucho nos vemos mañana en la sesión de preguntas y respuestas traigan muchas preguntas que habrán muchas respuestas y un segundo dito que habrán